Saludos mis estimados amigos, como están? El día de hoy les traigo este video super corto, muy rápido De este refrigerador da Evo El cliente me comenta que el compresor Estaba entrando y saliendo, entrando y saliendo constantemente El cliente no lo desconecto Y noto en la tarde que el refrigerador ya no estaba enfriando Por lo cual me contacto para ir a verificar su equipo Y me encuentro con un compresor amarrado Que intenta arrancar pero después de unos segundos se protege He cortado el caño de servicio para retirar el gas refrigerante Y he desoldado la tubería de succión que viene del operador Para colocar una válvula de servicio Y en caso de poder arrancarlo, medir el rendimiento del compresor Pero vaya sorpresita que me encontré Porque después de dejar escapar el gas refrigerante Se percibe como un olor a quemado Y ese olor sin duda alguna viene de las bobinas del compresor Posiblemente al estar conectado intentando arrancar la bobina de arranque Se ha recalentado demasiado Tanto que está tirando a quemarse dicha bobina Aquí en el ejemplo arrancamos el compresor directo Para que ustedes vean el ejemplo de como es cuando el compresor está amarrado Se queda en el amperaje de arranque Sin embargo no hace el cambio al amperaje de trabajo O sea se queda así como que queriendo arrancar En esta ocasión ya no arrancó ni con el power pack En conclusión estoy pensando que este compresor no salió tan bueno que digamos Porque no es el primero, ni el segundo, ni el tercer equipo que me encuentro En los últimos días con alguna falla en el compresor Y ya para ir terminando Si alguno de ustedes no sabe la capacidad de este compresor Este compresor es un compresor de un quinto R600A De la marca Roche Modelo LJ111XY1 ¡Gracias!